Para ver este vídeo te recomiendo previamente que le eches un vistazo a los que tengo de cada una de ellas por separado, ¿ok? Aquí voy a hacer el resumen de cómo es la representación de cada ecuación general de las cónicas, cómo se diferencian y cómo detectarlas al momento de que tú tengas un ejercicio, cómo se puede representar de manera de ecuación general y la ecuación canónica. Empecemos. Para el caso de la ecuación de la circunferencia, te comenté algo muy importante. Todas tienen un comportamiento de este estilo, ¿ok? Va a ser más o menos así. Y vamos a ver qué consideraciones debemos tener presente. Para el caso de la circunferencia, el valor de A y el valor de B tienen que ser iguales y del mismo signo. Eso es clave. Aquí, el valor de A, A es igual a B. Mismo signo, eso no puede fallar. Las dos tienen que aparecer. Si una de las dos no aparece, ya no sería una ecuación de una circunferencia. Estos dos valores tienen que ser iguales. Si esto es 1, esto es 1. Si esto es 2, esto es 2. Si esto es 3, esto es 3, etc. Si este es negativo, este también. Y no te preocupes si es negativo, porque si estos dos son negativos, tú lo que haces es que multiplicas todo por menos 1, se vuelven estos dos positivos y todos estos números se van a agrupar y van a tener una representación para que tú puedas completar cuadrados y llevar a la ecuación canónica, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la ecuación general de la circunferencia, pilas, que estos dos son iguales. Para el caso de la elipse, vamos a ver el caso de la elipse. AX cuadrado más BY cuadrado más CX más DY más E igual 0. ¿Qué consideración debemos tener con la elipse? Mira, la elipse se puede representar así, pero el valor de A y el valor de B no pueden ser iguales. Si son iguales, si son iguales, al final, ¿qué pasa? Sería una circunferencia, no pueden ser iguales. Pero tienen que ser del mismo signo, no puede ser un valor de signos diferentes, ¿ok? Pilas con esto que mira cómo lo va a representar. A distinto de B. A y B tienen que ser distintas, distintas. Pero cuando tú multiplicas los dos números, A por B, tiene que darte un valor positivo. O mejor dicho, A y B distintos, pero vamos a poner así, del mismo signo, ¿ok? Si tienes, por ejemplo, 2X al cuadrado más 5Y al cuadrado más bla, 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 bla. Sí, son iguales, son del mismo signo. Ok, genial. Pero son valores diferentes, elipse. Ya de ahí detectas que esa ecuación sería una elipse y ya no sería una circunferencia. Pero si estos dos son iguales, sería una circunferencia. Listo. Vamos con la hipérbola. Hipérbola, hipérbole. Nombres para esto. Igualito. AX al cuadrado más B, Y al cuadrado más C, X más B, Y más E igual cero. Así como la tengo, pilas, así como la tengo, ¿sí? Parece ser esta o esta o esta. La condición, la condición para la hipérbola es que A tiene que ser distinto de B y tienen que ser de signos diferentes. Signos diferentes. Pilas con eso. Este valor que está ahí genérico, tiene que ser distinto a este valor y de diferentes signos. Si este es el positivo y este es el negativo, cuando tú sustituyas con números, si este es positivo y este es negativo, por tener el negativo, la Y, la hipérbola abre horizontalmente. Pero si este es el negativo y este es el positivo, ¿sí? Con valores diferentes y signos diferentes. Si este es negativo y este es positivo, la hipérbola abre verticalmente. Entonces, pilas que, para saber si es una hipérbola, tú ves, la ecuación general tiene que ver los de X cuadrado y Y cuadrado. Mira que no he analizado nada de lo que está de más. Tienen que estar esos términos, todos, ¿ok? Estos dos para que tienen que estar presentes. Esto puede que uno no esté, puede que uno falte, pero esto es innegociable. Tienen que estar estos dos, al igual que acá, al igual que acá. Pero esto tiene que ser de signos diferentes y de valores diferentes. Aquí los dejo los dos positivos porque son valores genéricos. A puede ser menos dos y B puede ser uno y son diferentes de signos distintos, ¿ok? Con la parábola. Pilas con la parábola que aquí está la clave. No puede aparecer uno de esos dos términos. Si fuese así, es una parábola que por estar elevado al cuadrado Y, es una parábola horizontal. Dependiendo de este signo, abre a la derecha o abre a la izquierda. Si fuese así, es una parábola que por estar esto al cuadrado, dependiendo del signo de esto, va a abrir hacia arriba o hacia abajo. Pero uno de los dos va a faltar. Si faltan los dos, mi gente, mira, ¿qué pasa si faltan los dos? Ya sería una ecuación de una recta. Ya sería la ecuación general de una recta. Excelente, ¿cierto? Entonces, pilas que no pueden faltar los dos. Si falta uno, parábola. Si están los dos, dependiendo de los signos, va a ser circunferencia, elipse o hipérbola. Este es el resumen, esto es una belleza. Entonces, mira que básicamente para la parábola vas a tener probablemente AX cuadrado más el valor de CX más DY más E igual a cero. O puedes llegar a tener, vamos a ponerlo así, o puedes llegar a tener el BY cuadrado más CX más DY más E igual a cero. ¿Qué condiciones hay para la parábola o que este término B es cero para que se anule este término o que A sea cero para que se anule este término? Esta ecuación que está aquí, el valor de B, aquí, cuidado con que voy a colocar aquí, aquí B es cero, se vuela el término que tenemos acá y aquí en esta condición el valor de A es igual a cero. Si A es igual a cero, se vuela esto y te queda el resto. Entonces, aquí sería una parábola vertical y aquí sería una parábola horizontal, dependiendo si esto es positivo para la derecha, si esto es negativo para la izquierda y si esto es positivo hacia arriba y si esto es negativo hacia abajo. Depende también de los signos que tengamos acá. Cuidado, ¿ok? Cuidado con lo de la derecha o de la izquierda. Cuidado lo de hacia arriba o hacia abajo para la parábola porque también depende de los signos que tengamos acá y lo mejor es hacerlo de manera analítica. ¿Y dónde tenemos eso? ¿Dónde tenemos eso con ejercicio? Adivina en dónde. Mira, mira, en epsilonacademy.com. Si te gustó y entendiste este resumen porque ya viste los videos previos de estas cuatro, te invito a que vayas ahora a la parte práctica y que empecemos a hacer todo ese análisis. ¿Qué vamos a seguir viendo con geometría analítica? ¿Cómo saber si un punto pertenece a una curva en específico? ¿Cómo podemos saber si un punto pertenece a una recta que me den? ¿Ok? Vamos a hacer intersecciones también de lo que serían circunferencias. ¿Cómo hacer ese tipo de intersecciones que al final es sistemas de ecuaciones? Por eso se engrana muchísimo con álgebra. Eso lo vamos a seguir viendo en los siguientes videos. Pero la parte de cónicas cerramos acá. Nos vemos allá. Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad que sí? Chao. Chao.